Hola que tal amigos sean mas que bienvenidos a nuestro canal, como siempre antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Bueno amigos vemos que en este capitulo Miran ha quedado muy mal por la noticia que Reyyan le ha dado, recuerden que Reyyan le dijo a Miran que se esta muriendo porque ella no quiere renunciar a su bebe, y Miran no le queda de otra que sufrir con esta situacion. Consecuentemente, Miran fue a ver a Azize. Miran fue a buscar refugio sentimental donde su abuela Azize y Miran le dice, cuando era niño siempre me dijiste que cuando tenga miedo que corriera a los brazos de mi abuela y vemos que eso mismo el hizo, Reyyan y Miran estan pasando por un proceso muy fuerte y Miran quiere hacerse el fuerte pero no puede ya que la vida de la mujer que ama esta en peligro. Azize por supuesto se preocupa y empieza a consolarlo, a mi en lo personal me gusto mucho esta bella acción de Azize y Miran, que a pesar de todo vemos que Azize le esta dando consuelo y apoyo moral a Miran, y creo que para Miran es muy importante recibir este apoyo en estos momentos tan dificiles. Tambien Miran le dice a Azize, tu me dijiste que cuando tenga miedo que te buscara y que todos mis miedos desapareceran. Y vemos que Azize lo abraza y lo consuela, creo que en ese momento a Azize tambien le pregunto el porque el estaba en esa condicion, porque vemos que mientras Miran hablaba con Azize entrasma y cuando escucha las razones por la cual Miran estaba preocupado, vemos que a ella se le cae el vaso que llevaba en la mano. Puede ser porque Miran estuvo contandole que Reyyan ha decidido dar la vida por su hijo, y que ella esta renuente a renunciar a su embarazo. La verdad que es una situacion dificil porque podemos ver que Miran ha quedado devastado ya que como dije anteriormente, Reyyan ha decidido dar a Luz. Pero amigos yo soy de los que pienso que si ella no puede dar a Luz, que renuncie a ese embarazo y que mas adelante Miran y Reyyan puedan tener otro bebe, aunque yo creo que esto de la muerte del bebe de Reyyan y Miran y de la muerte de Reyyan es un estimulo para que los espectadores sigan intrigados. Pero dejanos tus opiniones sobre esta situacion de Reyyan y Miran en los comentarios. Vemos que en el desarrollo del drama Miran se recuesta en las piernas de su abuela Azize y vemos que Miran muy triste le dice, abuela si estoy aqui esto pasara? Y Azize le responde, tranquilo que esto esto pasara, en pocas palabras le dice que todos estará bien, y podemos ver que Miran sigue hablando con Azize y Miran le dice, esto parece el infierno abuela, y por supuesto a Azize no le queda de otra que llorar junto a Miran. Y vemos que Miran ha dicho una frase que se ha vuelto viral entre los seguidores de la serie y es, sin Reyyan no hay Miran y pues estas primeras escenas culminan con Miran y Azize llorando. La verdad que estas escenas me han dejado sorprendido porque nunca imaginé que Miran fuese a buscar refugio en Azize, como siempre déjanos tus opiniones en los comentarios. En estas escenas vemos que Miran fue a hablar con su esposa Reyyan, vemos que Miran le dice que se pongan los zapatos de el, que como ella se sentiría si de repente le dice que su amado se esta muriendo y Reyyan le dice, pero que estas diciendo Miran, y Miran le responde, acaso crees que estabamos preparados para tu partida, tambien vemos que Miran le dice, tu, yo y Umut estamos estamos juntos en esto. En pocas palabras el le dice que ella no esta sola que el esta con ella a pesar de todo, me gusta mucho la personalidad y el buen corazon de Miran me encanta ver escenas constructivas como estas. Tambien vemos que Miran le dice, sin ti no puedo vivir, quiero que entiendas que sin Miran no hay Reyyan y sin Reyyan, no hay Miran y vemos que despues de que Reyyan escucha estas palabras, Reyyan lo abraza y le dice, tu nos haces vivir Miran. A mi entender creo que Miran esta haciendo lo correcto, el no le impone nada a Reyyan, solo le da apoyo y me parece muy bien que a pesar de que el sabe que la vida de su amada corre peligro, el apoya su decisión y como dije anteriormente creo que esto de la muerte de Reyyan es un estimulo para que nosotros los espectadores nos quedemos frisados esperando cada capitulo, porque no creo que ellos se atrevan a dañar la serie a esta altura de juego. Tambien solo es cuestion de logica, porque Miran lo ha dicho todo amigos, sin Reyyan no hay Miran y sin Miran no hay Reyyan, en pocas palabras ellos son un complemento y sin ellos esta serie no tiene sentido. Quisiera que me dejes tus opiniones y nos digas, que te parecio la conversacion de Reyyan y Miran. Cree usted que Reyyan vivirá o morirá? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Vemos que después de que se ha revelado que la culpable del envenenamiento de Reyyan fue Füsun Aslanbey, Miran irá a amenazar a Füsun, vemos que Miran llega muy enojado, golpea a los hombres de Füsun y muy enojado dice, Füsun Aslanbey y ella dice, que pasa ahora, esto nunca terminará? Füsun se refiere a que Miran siempre entra amenazándola y nunca hace nada, o sea que Miran solo hace escándalos y termina sin hacer nada. Y después de que Füsun le dice esto vemos que Miran muy alterado saca su pistola, le apunta Füsun y le dice, cállate, debería herte enterrado en un ataúd desde el principio pero no puedo hacerlo, en pocas palabras el dice que desde hace tiempo el debió matarla pero el no puede debido a una promesa que Miran le hizo a Reyyan de no buscarse mas problemas. Vemos que en el desarrollo del drama, como Miran estaba muy alterado, vemos que entra Firat y trata de calmar a Miran y lo agarra. Y podemos ver que Miran muy enojado le dice a Füsun, el día que nazca mi hijo, pagarás todos tus pecados con tu vida. O sea que Miran se refiere a que cuando su hijo nazca el romperá la promesa que tiene con Reyyan y la matara, creo que Miran está actuando bajo una presión psicológica e impotencia porque como ustedes sabrán, ya Miran ha soportado demasiado y está cansado de Füsun y sus malas jugadas. Como era de esperarse Füsun no se quedará con la amenaza de Miran, esta mujer es mala y cruel, y no se queda con amenaza de nadie porque veremos que ella fue con dos hombre y le van a pegar fuego a la fundación Sadoglu. Vemos que ellos la rosean con gasolina y Füsun dice, vamos a ver quién de los dos cumple su promesa, o sea que consecuentemente después de que Miran decide amenazar a Füsun ella coge delantera y comienza quemando la fundación Sadoglu. Como dije anteriormente las cosas cada día se ponen peor entre la familia Aslan Bey y los Sadoglu pero como siempre yo quisiera ver tus opiniones sobre estas y otras escenas en los comentarios. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy si no te has suscrito a nuestro canal yo te invito a que lo hagas y activo este la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Mahfuz se acercó a Reyyan y lo consoló. Le dijo a Reyyan que quería que la fundación cubriera todos sus gastos. Reyyan también se negó cortesmente, diciendo que Miran se encargaría de esas cosas. Por otro lado, Füsun fue a su oficina en el hospital con su hija Aza. Su objetivo era persuadir a Aza. Sin embargo, Aza odiaba tanto a Füsun. No podía aceptar envenenar a Reyyan. Füsun intentó engañarlo, pero Aza no le creyó. Incluso abrió el vendaje de la mano del hombre de Füsun y le mostró a Füsun su herida por quemadura y le dijo a la fundación que sabía que la había quemado. Pero dijo que no diría que Miran no se metería en problemas, sino que se fuera de la oficina. Füsun estaba molesto y tuvo que dejar el hospital. Miran llevaría a Reyyan al extranjero. Mientras se preparaba, Reyyan de repente sintió dolor en el estómago. Estaba tratando de no revelárselo a Miran. Su dolor continuó mientras bajaba las escaleras. No se sentía bien y de repente se desmayó. Aza intentó intervenir de inmediato. Luego lo llevaron al hospital donde fueron atendidos por un médico. Se recuperó después de un tiempo. Inmediatamente llamó a Miran. En el camino, Aza advirtió a Miran. Informó que tenían que llevarse al bebé de inmediato Reyyan moriría. Miran se acercó a Reyyan y trató de persuadirlo. Reyyan no quiso aceptarlo. Miran finalmente convenció a Reyyan. Estamos listos, le dijo Miran a Aza. Miran se despidió de su bebé. Le dijo a Reyyan que lo amaba mucho y lo confió a Aza. Mientras Miran esperaba tristemente en el pasillo, el médico llamó a Miran y le dijo que había un poco de esperanza. Al escuchar esto, Miran fue inmediatamente a la habitación de Aza y detuvo la operación. Sí, amigos, el episodio 64 terminó con esta escena. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video. Cuídate. Adiós.